Ya, 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 ya acabamos, véanse para acá. Yo iba a sacar preguntas para mi compadra, pero bueno, de modo. Ya, tiempo, fue muy hermoso, fue muy hermosa esta situación, pero se acabó el tiempo. Pero si no nos dejaron hablar, no. Todos para acá, todos para acá, ya. Todos para acá, todos para la sala, ya se acabó. Y tu tiempo se acabó, todos para la sala. Carolina y Hernán, ya, se acabó. Si se van a besar, los dejo, si no se van a besar, entonces ya me ven, ya vénganse para acá. Lámpara. Lo intenté, lo intenté. Lo intenté, no me salió. Ahora, ya tuvieron la oportunidad de platicar con todos diferentes temas, diferentes cosas. Ahora, voy a darles a las chicas unas hojas, donde ustedes me van a poner primero su nombre y abajo el nombre de la persona con la que quieren platicar ahora solitas. ¿A solas? A solas. ¿Sin cámara? Ay, por Dios. Pero, Juseín, Juseín. Juseín. Lindo, hermoso. Tráeme los papeles y las plumas. Pero, aquí es donde está el twist. Concéntrense, niños. Aquí es donde está el twist. Primero, primero necesito que me pongan su nombre. No se valen anónimos. ¿Ok? Rayo. Ahora, los hombres, para que no pongan presión, háganse para atrás, para que las niñas puedan escribir tranquilas, relajadas. Tenga, primero su nombre, ajá, y luego pongan su nombre y con quien quieran. El nombre de ustedes y abajo el de el muchachón que ustedes quieren seguir con nosotros. Se me olvidaron como los nombres. Ay, se me olvidaron los nombres. Pero a mí no me gusta escribir así. No, es que es muy... Cada quien, ahí... ¿Qué fue lo primero que les dije hace más de una semana? Les dije, si ustedes mismas no saben lo que quieren, ¿cómo lo van a encontrar? Aquí es donde viene la parte complicada. ¿Por qué? ¿Qué pasa si varias chicas escogieron al mismo chico? Ah, porque se lo reparto. No, aquí es donde viene complicado porque el chico es el que va a escoger... Oh, por Dios. ...de todas las chicas que hayan escogido a él. No rompecorazones. ¿Con quién quieres salir? Ok, es una dinámica. Solimar. Pero ¿y por qué yo primero? Pues porque aquí te me tocó. Amiga, en la vida todo. Solimar quiere tener una cita a solas. ¿Qué va a pasar en este momento? O sea, que cuando diga se pueden ir yendo si quieren una vez para ir aprovechando el tiempo. Ah, no. Ah, no. Ah, no se repite. Solimar quiere tener una cita con... Ay, nadie sabe. Con Caballero. Vayan, vayan, vayan. Woldy quiere una cita con Luis. Con Luismi. ¿Vas Woldy? ¿Vas Woldy? ¿Vas Woldy? ¿Por qué? Sácame. Alexandra. ¿Vas Woldy? Quiere una con... Qué sorpresa, ¿no? Logan. No. No. No, no sabíamos. No lo imaginé. Karina. Hasta puso signo de interrogación. Quiere decir que no está muy convencida. Ay. No. Pero hasta abajo dice Asaf. Hasta bajito. Hasta bajito. Yo la convenzo ahora. No sé. Vaya, vaya. Ya vi, ya vi su poder de convencimiento, muchacho. Ya vi hace rato. Ay, regrésenme, regrésenme a Solimar. Ay, ay, ay. Dile a Solimar que venga para acá. Tiene que dividirse, caballero. Caballero, te va a tocar escolar. Tienes que elegir, caballero. Dios mío. Sí, y eso que según yo los separé. Vente para allá. Vente para allá. Vente para allá. Vente para allá. Como una misa. Siente como que ya tuviste un poco de cita, ¿eh? No. No, te voy a dejar. Ok. Caballero, ponte en medio. Si quieres aquí en medio. Ya, ya, ya. Ok. Voy a pedir que se ponga de pie Solimar y Dani. Porque las dos quieren conocer. Caballero, tú tienes que decidir con quién de las dos prefieres salir. Oh, por Dios. Caballito. Mira, así como en el box. La ganadora y levantas la mano de con quién quieres salir. Espera. Tranquila. ¿Puedo dar mi explicación? No. Nada más levanta la mano. No. No, ya sabía. Ya. Yo ya sabía. Ok. Luego con más calma vas y hablas con ella. Vaya. Voy a pedir que pase aquí en medio, Hernán. A mí me dejaron solo. No, no. Deja tu manzana. Deja tu manzana y tu café porque necesitas tus dos manos libres. Ajá. 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 Ya empezaron a sudar las manos. Sí, eso es lo que digo. Ok. Y voy a pedir que se levante Caro y que se levante Melisa. Ahora necesito que las dos pasen aquí a su lado. Que se tomen de la mano. Que igual tú decide con quién quieres salir. Si quieres conocer a alguien nuevo. ¿Qué? O quieres seguir conociendo a alguien que ya llevas un tiempo por lo menos platicando. ¿Qué? Y lo mismo, levanta la mano de quien quieras, con la que quieras tener la cita. Pues, creo que es evidente. Te voy a contar hasta tres, ok. Una. Dos. Tres. Levanta. Me hecha la mano. Vayan para allá, vayan, vayan. Puedo, tal vez. Un abrazo. No. Ok. Ahora nos queda Gustavo y Mateo. No. No. Y... Peluche. Y... Lisbeth. Vénganse por acá los dos, pónganse aquí por favor. No, pero... Pónganse aquí por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Lisbeth, ponte en medio. ¿Qué? ¡Ah! Para que se emocionen. Ponte en medio. Toma la mano a los dos. Yo sé qué nombre pusiste aquí, pero quiero que la sorpresa la lleve ellos, no yo. Así que cuando yo cuente tres, levantas la mano de la persona que tú pusiste el nombre y dice una, una, dos y un cuarto para las... ¿Estás bien, Mateo? No, no sé, quiero ver. Tú sí debes de quedarte callado, me cae, me cae. Dame el papel. Tres. Claro, era obvio, era obvio. Vayan a platicar. Es muy buena presentadora, lo pone a dudar a uno. Sí. Ustedes se quedan en la casa de las chicas, pues tú, siento decirte que no te escogieron, así que no te voy a dejar que platiques con ellas, váyase a su casa, váyase a su casa. Qué día tan terrible tuve hoy. Qué? Qué día tan terrible tuve hoy. Ok, ok, solo porque me hiciste esa cara de dolor y tristeza, te voy a dejar que te quedes ahí. Entonces, póngase uno en medio del otro ya y platica con las dos, en medio de ellas, en medio de las dos. Ok. Así que así platicas, ahí está, y platiquen los tres. Ok. No me ignores a mi Dani, por favor. ¿Cómo? ¿Qué? No me ignores a mi Dani. No. Véngase, véngase. No me fue tan mal, por lo menos. Yo, ustedes en casita, les recuerdo que pueden decidir quién es su favorito. Así que lo único que tienen que hacer es entrar en la página www.elpoderdelamor.tv y votar por la chica y el chico que son sus favoritos. Pero todavía más importante, nos vemos mañana aquí. Yo soy Penélope Menchaca y esto es El Poder del Amor. Somos pocos, pero escandalosos.